Alerta. Estamos en Tormenta de Cerebros. Seguimos charlando con Roberto Lambagen, en este caso, hoy, hablando de lo quiche. Eso que, de pronto, resumió Roberto hacia el final, en términos de Gilo Dorfles, es el bad tasty, como diría el italiano, el mal gusto. Pero que eso es un kitsch de lo quiche, eso es una simplificación del tema de lo quiche, me parece. Pero creo que es el término que popularmente, digamos, la acepción que popularmente más se asocia con la palabra quiche, ¿verdad? Sí, totalmente. El mal gusto es la forma más reductiva de entender lo quiche. Y volvemos un poco a esa mirada también, que lo hablamos cuando hablamos en la columna del street art. Es decir, aquellas lógicas que están muy vinculadas, por eso, para amplificar un poco lo de la vanguardia, y ahora conectarlos con algunas expresiones, ahora hablaríamos de algunos ejemplos, de esa modernidad y algunos más contemporáneos, haciendo la punta que esto da para más, esto sería un pequeño acercamiento, ¿no? Pero con respecto a eso, digamos, de esa mirada inicial o de la vanguardia, ¿qué pasa? Y del arte formal. Si tú ves, por ejemplo, el discurso visual de Piet Mondrian, que es un buen ejemplo, Mondrian, ¿no? Mondrian llega a lo que se llama el neoplasticismo, que es una categoría para explicar, o para ubicarlo y ponerlo en un estante o en un cajón, qué es lo que hizo ese grupo holandés. Él dice, en su discurso manifiesto, y además está demostrado, que él, de alguna manera, suscribía una postura de comienzo del siglo XX, muy difundida, que era la teosofía, ¿no? Una especie de maridaje entre la teología y Sofía, que es la misma raíz de sabiduría, de filosofía. O sea, una especie de racionalidad de lo espiritual, algo así. Entonces, la reducción que él hace de ciertos colores, que va quitando, quitando, y se queda con algunos, la reducción de determinadas orientaciones visuales, cuando me refiero a las líneas, si tienen líneas rectas, y que termina siendo horizontales y verticales, responde a esa mirada espiritual. O sea, es como una especie de manifiesto estético, visual, espiritual, plasmada en un soporte. Bueno, cuando se dice que es esa banalización, es claro, ¿quién puede acceder a ese manual? ¿Quién se toma quizás todo el tiempo y la molestia, o tiene la interfase, o como se dice en educación, porque esto es la parte que yo diría hoy mirada, para ver los lados más duros del asunto. En educación se habla mucho del andamiaje. ¿Quién tiene el andamiaje o quién le proporciona al consumidor final para poder entender? Todo esto, para poderlo conocer y para que le sea amigable. Bueno, no es tan fácil. Entonces, claro, terminamos reduciendo y diciendo ¿qué es Mondrian? Y bueno, es una cantidad de cuadraditos, amarillo, blanco, los tres colores primarios, amarillo, rojo y azul, con líneas orientales y verticales y punto. Entonces, lo pongo en un vestido de Epsom Loren, o hay una serie de L'Oreal, que es un producto para el pelo. Entonces, ahí es cuando esa otra mirada que viene del formalismo, cuando refiero al formalismo de toda esa estructura más vinculada a la academia, dice, ah, estamos, terrible esto, ¿no? Claro, porque se siente como una pérdida de contenido. En el fondo, creo que lo que se siente es como una pérdida de contenido. Que estrictamente, en realidad, tampoco es que tuviera contenido, sino que había el potencial de ir hacia algún contenido, pero si vos, como espectador, tenías el interés y la capacidad, digamos, o la formación o la posibilidad económica también de ir hacia ese contenido, ¿no? El otro elemento que yo, y ahora ya empezando a avanzar en los ejemplos que yo rescataría de L'Oquich, esto quizás sea mi único posible aporte de esta mañana, es el collage. El collage, que es como, también es una construcción cultural de la vanguardia, se le atribuye a, no se sabe si lo hizo Picasso o Braque, bueno, queda una discusión eterna, erudita. Bueno, lo cierto que es francés el papier collet, que es una suerte de poner, como dijo un crítico de arte, los intrusos en aquel espacio sagrado, aurático del cuadro. Con el cuadro se refería, generalmente, a una superficie rectangular, plana, dimensiones, donde había técnicas nobles. ¿Cuáles eran las técnicas nobles? Bueno, la acuarela, sin duda, y la más noble de todas, la pintura al óleo, que venía del Renacimiento. ¿Qué hicieron estos atrevidos vanguardistas? Y bueno, colocaron papeles, por eso del papel, después cuerdas y otras materias, y bueno, y Picasso se animó a hacer, qué sé yo, una suerte de cabra con un asiento de bicicleta y con los cuernos y no sé qué. Esa lógica es la que, de alguna manera, yo creo que retoma lo quiche. O sea, la mezcla, el ensamblaje, los medios mixtos, como se ha hablado hoy en Max Media. Bueno, entonces, tampoco era tan... No hay por qué sorprendernos tanto. Y hoy, desde esa mirada que trata de entender el quiche de otro lado, revisita ciertas expresiones y ve lo quiche que tiene. Yo voy a nombrar una que capaz que, de lo que me están escuchando, yo, uy, esto es quiche. Y bueno, el Arnubó tiene mucho de quiche. El amigo Gaudí, yo estoy pensando en la Casa Bayó, que a mí me encanta la Casa Bayó, a mí me encanta el quiche. Después de todo esto, y podría coleccionar, tener un museo de los quiches, me parece fantástico. Bueno, pero la Casa Bayó, que es además un reciclaje que hizo Gaudí, de una casa de apartamentos, diríamos, se llama en casa, pero en realidad es un edificio colectivo, con varios pisos, tiene arriba, en el último piso, lo que sería una mansarda francesa, pero simula, qué sé yo, una suerte de animales que parece con un, no sé, el lomo de algún bicho extraño, un dinosaurio, un reptil, y además está cambiado de escala, porque es enorme. Y a eso lo mezcla con una especie, digamos, de torreta, que termina en una cruz, que ni siquiera es plana, sino que es una cruz que tiene como una cuestión tridimensional. Bueno, eso es un recurso además de mucho color, de mucha textura, donde mezcla muchas cosas. Otro es Emil Galé, el conocido botánico que heredó de su padre, acá estoy hablando de Francia, de la zona de Nancy, esa zona de Francia que está más cercana a la frontera con Alemania, si miramos el mapa de Francia un poquito arriba de París, siendo ahí en la línea con Alemania, la parte esa de Lorena que siempre estuvo tan disputada entre alemanes y franceses, y bueno, él hereda una fábrica de vidrio del padre, le interesa la botánica, y bueno, y a partir de ahí empieza a mezclar de todo, después vienen insectos, cosas, y hay preciosas cerámicas de Galé que son una mezcla terrible, y yo te diría que son de bastante, esas sí que son de discutible buen gusto, no sé si me explico, que no tienen nada que ver con la armonía que pretendería el arte de vanguardia. Otro que es insólito, que también se ha visto, se ha revisitado, es el último Fran Lo Wright, tiene un centro cívico en Marin County, que es ahí una parte de California, el condado de Marin, que es la última obra de él, que se inauguró post-mortem porque murió en el 59 y esto comienza en el 60, 61, que es una construcción rarísima, además donde llegó una búsqueda formal con arcos, formas curvas, y bueno, se ha visto como que es un pastiche espantoso, esa es otra palabra que se usa mucho para los quiches, el pastiche, la mezcla, como si fuera una especie de, viste, lo que voy a decir ahora es terrible también, de decoración, de repostería, los que están en la gastronomía me van a odiar, pero bueno, es una mezcla de todas esas cosas, ¿no? Otra cosa que ayudó mucho a el quichas, el quich popular, por ejemplo, es algo que está cancelado también, que son los ñomos, los enanitos de jardín, que eso aparece de una tradición vernácula de los países nórdicos, ¿no? De lo que puede ser Escandinava o una parte de Alemania, pasa al mundo, digamos, de los cuentos, de los cuentos de hadas, y es, de pronto, teniendo un auge en la cultura popular, y parece, hay unas interpretaciones que Disney, cuando hace Blancanieves, también hoy tendríamos que llamarlo siete nanos, suena terrible, estaría cancelado, puesto en seres chiquititos, bueno, pone de vuelta eso, entonces vos podés comprar esas cosas, quich. Otra cuestión más quich vista en la cultura popular es la Venus de Milo, ¿viste? La Venus de Milo está, para empezar, ya es una copia la que conocemos nosotros, que está en el Louvre, ahí, ¿no? Que es una copia de un original que es supuestamente del arte helenístico, que llegó a nosotros por copistas romanos, cuando invaden los romanos Grecia, y ya, o sea, los romanos fueron los primeros inventores del quich, porque ellos colocaban la Villa de Adriano todas esas espacuas, que en realidad estaban sacadas de contexto. Claro. Esa es otra de las acepciones del quich. Hay gente que ha dicho que es muy difícil definir de qué hablamos cuando hablamos del quich. Sabemos como ejemplos, fenómenos, cuestiones, ¿no? Vos no sé si te acordarás porque Jorge Medina Vidal, en aquel famoso curso que hizo en los años 80, en la facultad, es un curso que organizaste vos, sí, yo me acuerdo, yo fui a... Sí, Medina, digamos, yo era como el ayudante de Medina, por decirlo así, ¿no? Resumimos un día hasta salto a darlo, a dictarlo en la región del norte, que fue una espantosa experiencia mía del avión, porque ese día era un avión de Tamu, ¿te acordás? El transporte... Ah, sí, dejá, por favor, sí. Y justo había una tormenta, era una especie de batidora estar en el avión. Siempre había tormenta en esos aviones, dígame. Era zona de turbulencia. Sí, las hélices producían eso. Bueno, pero allá fuimos con la semiótica delante. Bueno, le digo a los oyentes que ese era un curso, digamos, para tratar de difundir en la Facultad de Arquitectura un poco de semiótica que, en ese momento, digamos, ya estaba muy madura como, digamos, como disciplina de análisis en Europa, pero acá era toda una novedad, ¿no? Sí, 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 había un, como se dice, había un delay, había un retraso, sobre todo en, digamos, bueno, que se hablar en la sable, sin duda en la Facultad de Arquitectura. Bueno, perdón por la digresión, pero... No, no, está perfecto, viene bien esto, más hablando un poco, es lo lindo que tiene este diálogo. Otra cosa interesante, bueno, volviendo a lo de Medina, que Jorge Medina siempre hablaba de lo sacado de contexto, eso me quedó grabado, es decir, lo que, por ejemplo, él decía, porque no es mal gusto tener la reproducción de la Yoconda, que es el típico caso clásico, ¿no? Sino que la Yoconda, ¿no? La obra maestra de Leonardo, fue hecha en un determinado contexto, ¿no? Para el amigo este de Francisco I, si no recuerdo mal, de Francia, ¿verdad? Parece que Leonardo la llevaba a cuestas porque era un pintor que le llevaba mucho tiempo, ¿verdad? Y ha tenido ese lugar señero que tiene el arte hasta que finalmente están al lujo, la intentaron robar, en fin, toda esa historia. Ahora, si yo tengo la reproducción y decía Medina y la coloco encima de, fíjate lo que, la fantasía de Medina me encantaba, te imaginas la chimenea en la boca y arriba la campana y coloco la reproducción, la estoy sacando de contexto porque la Yoconda no fue hecha para ir, sino que fue hecha con un sentido, y ahí viene lo de Laura, tiene como un valor especial y bueno, la Yoconda solo lo tiene el original de la Yoconda, o sea, la reproducción de la obra de arte nos está hablando de esa cuestión, ¿no? Claro. Bueno, y para ir, digamos, llegando a la actualidad, a mí me gustaría hablar de dos, ¿estamos bien de tiempo? Sí, sí, sí. Tenemos dos personajes que son interesantes, uno más conocido en Uruguay, porque estuvo acá, que es David Lachapel, que creo que se pronuncia así, ¿no? David Lachapel hizo una exposición, acá es el lado bueno de Kitsch, ¿no? Cuando ya hoy en día el Kitsch no está cancelado, el Kitsch ya se lo ha apropiado y es parte de una expresión cultural, o sea, yo elijo hacer cosas Kitsch. Este es un fotógrafo que, digamos, está muy inspirado en Warhol, en toda aquella serie temática que Warhol tomaba de ciertos personajes de la cultura popular, pensemos, por ejemplo, en los trabajos que hizo Warhol con Mariel Monroe, ¿no? Y hace esa serie de serigrafías, pero él acá hace una inversión, ¿en qué sentido? Que en vez de tomar personajes de la cultura popular, toma obras de arte conocidas y las mixea, las relabora a través de una puesta en escena muy cuidada y hace una foto de estudio con una calidad excelente. Una de las que estuvo acá, yo no me acuerdo exactamente qué año fue, pero hubo tres, tenía tres sitios la exposición de este señor, ¿no? Una estaba en el Museo Contemporáneo donde era la ex cárcel de Miguel Ete, otra me acuerdo que estaba en 18 de julio el Centro de Fotografía y la Intendencia y el tercer local, no me acuerdo si era el Museo de Artes Visual del Paco Rodó. Esas dos me acuerdo porque esas dos me acuerdo que estuvo clarito. Y una versión que para mí es de las mejores obras que tiene es La Última Cena, ya que estamos hablando de Leonardo, que es esa obra clave entre la mitad del siglo XV y el siglo XVI a fines de 1490 y tanto, donde coloca, digamos, una reactualización con personajes de la actualidad de lo que serían los apóstoles y qué es lo que mantiene. Bueno, la tabla, la mesa y la figura central de Jesús en el medio y entonces actualiza eso. Acá, ¿cuál es la diferencia con el otro Kitsch? Que se supone que el público ya sabe que estamos hablando, si no, no tiene gracia el chiste de la última cena y que a su vez esto, digamos, lo está trayendo en un envase de actualidad y a su vez está apelando a que esto, cuál sería la temporalidad o la vigencia de esa obra. Y bueno, que capaz que hoy en día, una de las lecturas posibles, un Leonardo lo hubiera hecho así. ¿Verdad? Ahora, ¿qué diferencia hay entre ese tipo de citaciones y, yo qué sé, hacer un Shakespeare con ropa del siglo XX, una biografía de Caravaggio con camiones, diésel, ¿qué diferencia hay? ¿Qué cosa es Kitsch y qué cosa no es Kitsch? ¿Por qué es Kitsch la chapelle y de pronto no es Kitsch Derek Jarman haciendo Caravaggio? ¿Quién son? O no sé. ¿No? Es una linda pregunta esa. No, no para que la contestes ahora, porque capaz que no vamos a... Pero quiero decir, es una... Claro. Es una interrogante que me surge, ¿no? No, no, está bien, sí. Yo lo primero para empezar a pelotear, porque ya te dije que este tema vamos a tener que volver. Sí, por eso, por eso. A mí se me ocurre que en el caso de la visualidad, de las artes visuales o de los contenidos visuales, concretamente, es el peso que tienen en la manera en que están presentados, porque creo que esa es la gran diferencia con la obra de teatro. La obra de teatro siempre espera una interpretación. Un tema que se me está ocurriendo con esto, lo que voy a decir también es otra cuestión heterodoxa, ¿viste? Pero bueno, esto pasa un poco por las experiencias de cada uno. ¿Te acordás cuando en los 80, yo no me acuerdo exactamente qué fue, y en la fecha, cuando empieza la que dice, creo que podría llamarle casi obsesión, que hubo de tocar la música del siglo XVIII, estoy pensando más, Bach con los instrumentos originales, no sé si te acordás de esa movida, que algún famoso director llamó Jarnon Kur, que hizo las obras corales de Bach, por ejemplo, las cantatas, y eso que son, bueno, trató de buscar lo que él llamaba los instrumentos originales, entonces, el siglo XIX, ¿qué había hecho? Había olvidado a Bach, entonces dice, ¿cómo sonaría Bach en su momento? Bueno, si yo me pongo, eso es re kitsch, porque nadie sabe cómo sonaba Bach en el siglo XVIII, y no hay registro, no hay una grabación de Bach, ¿me explico? Claro. Entonces, creo que, quiero decir con todo esto, que la presencia de lo visual es tan fuerte, que ahí, yo creo que el contraste de lo kitsch, para decir, ¿por qué es kitsch? Bueno, creo que te lleva a eso, ¿no? Claro. Otra, no sé si la ves por ahí, ¿no? Sí, sí, es cierto, sí, hay que tener en cuenta justamente el medio y el género, sí, obvio, sí, sí, está bien, es cierto, sí. Y además, creo que la crítica esa que fue tan condenatoria, que es un tema ético, porque Gilo Dorfes dice en un momento que, no, lo dice Broch, que es otro alemán, es una nostría con realidad, que también murió en Estados Unidos en los 50, es otro que le dio palo a todas esas expresiones de la vanguardia, dijo que en realidad el tema del kitsch era un tema más ético que estético, ¿no? Claro. También sobre eso da para volver. Bueno, entonces otra obra de la Zappel bien interesante es el nacimiento de Venus, entonces, aquella famosa obra de Botticelli que está en los Sufizzi en Florencia, ¿no? Que es un, primero, es una obra de gran tamaño, es un lienzo, pero es, no me acuerdo las dimensiones, pero estamos hablando de 5 metros por 2, 6 metros por 7 y por 33 y pico de alto, o sea, es una obra enorme, él hace, le cambia de formato, además, esa es otra cosa que lo hace Kitsch, que, ¿cuál es el original de la obra de Davila Zappel? Porque todas estas son fotos digitales, ¿no? La que sacó con una cámara, la que colgó en un sitio web, la que imprimió y trajo acá para una exposición que además fue itinerante y capaz podía imprimir otras y las llevaba, yo qué sé, a distintos lugares del mundo. Lo que hace es recrear esa visualidad que está Venus naciendo, según el mito, digamos, de la espuma del mar y bueno, y los dos personajes, uno que lo viene a tapar y otro del viento que intenta parar, siempre esa cuestión de velado erotismo que mostrar a la Venus. Bueno, ese es un autor y el otro que yo creo que es más difícil de digerir, esto que lo te voy a decir es mío, es personal, pero bueno, todo esto pasa por la subjetividad, para nuestra mirada, porque yo creo que de alguna manera David Lesapel, no sé, creo que lo aceptamos más, me parece a mí, es Jeff Koons. No sé que te iba a mencionar, te iba a decir eso, sí, justamente, todo el tiempo estaba pensando en Jeff Koons. Bueno, entonces estamos conectados. Jeff Koons es terrible, ¿viste? ¿Sabés que Jeff Koons fue pareja de la chicholina? Sí, claro, sí, esa fue su gran tarjeta de presentación. Claro, la porno diputada, ¿te acordás? Yo creo que no tenemos que explicar quién es la chicholina. Te lo dejo a vos que explique quién es la chicholina. No, no sé, era búlgara, es búlgara o rumana, ¿no? No sé, no es italiana, pero hizo su carrera en Italia. Exacto, y siguió al mismo tiempo con esa, no sé si esa doble vida, pero venía del mundo de la cultura pornográfica, ¿no? Entonces, eso que... Pero ella era kitsch, era impresionante, porque... es humilde. Lo menos erótico del universo era cómo se presentaba a sí misma, era una especie de parodia, de no ser una cosa muy rara. El tipo estuvo muy crag en hacer eso, casarse con esa mujer. Bueno, todo ese fenómeno de la chicholina fue muy impresionante, sí. Bueno, y es la obra para mí que lo dispara al mundo más masivo es cuando en el Guggenheim de Bilbao, que también daría para hablar, es otra linda conversación, el Guggenheim, que es una colección de artes justamente de vanguardia, se hace masivo a partir del... Primero tenía la sede en Menecia, después estaba en la Quinta Avenida cuando le pide el museo a Wright, y esta otra que lo hace Frank Getty, ¿no? Bueno, y ahí él coloca esa especie de cuestión que te da la bienvenida, que es Papi, que es una mascota, pero en realidad es el famoso arte hecho con vegetales, ¿no? Entonces, eso es como una cuestión, o sea, acá está el tema del cambio de escala, porque es como un perrito sentado, es enorme, cambia, hay que mantenerlo, ¿verdad? Bueno, eso es un recurso kitsch, porque además está muy vinculado con el mundo del cómic, del dibujo animado, pero yo creo que lo mejor que hizo para mí del kitsch son los famosos Balloon Dogs, que son los perros que se han pagado millones de dólares por eso. No, ese es el ingrediente clave en todo esto, el dinero, el dinero que se mueve ahí es clave. pero creo que ya, sí, dale, dale. Fortuna, está hecho como, a mí me hace acordar como si fueran, viste, los panchos, porque se parece una especie, digamos, de, no sé, de embutido, con, o sea, un cilindro con dos puntitas, pero claro, está hecho con un material plástico brillante, y con eso conforma un animalito, que es un perro, con cuatro patas, el cuerpo, la cabeza, es acero eso, son de acero, son de acero, son de una tecnología, o sea, Jeff Koons, no sé, tiene una oficina y hay gente que trabaja. No, tiene un taller donde él dirige, ¿verdad? Mirá lo que voy a decir, esto es terrible, para los, si lo ofrece y todo esto, es como el Rembrandt del Kitsch, ¿viste? Rembrandt venía en un equipo, ponerte lo mismo. Bueno, pero esa es la bandera de él, ¿no? Claro, es la bandera de él, es el Kitsch, es como que, está, o Rubens, más que Rembrandt, Rubens es el paradigma del, que era, digamos, itinerante, como era embajador y además era artista plástico. Se nos terminó el tiempo, tenemos que ir redondeando porque se nos fue, se nos fue el tiempo. Bueno, la dejamos para la próxima con Kunz y capaz que retomamos esto en alguna cuestión. No, a mí me parece, porque es justamente central, ¿no? Digamos, porque el Kitsch condujo a, como el canon del arte contemporáneo, ¿no? Exacto. Y a mí me interesa ver autores modernos actuales que revalorizan la réplica y demás de otro lado. Por eso, esto, redondeando, es la primera mirada pura y dura, digamos, del siglo XIX y de la modernidad con luz roja para el Kitsch. Veramos cuando venga la luz barra y Kitsch. Claro, claro. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Roberto Lamba. Nos vemos en un par de semanas. Dale. Dale, buenísimo. Alerta. Estamos en Tormenta de Cerebros. Tormenta de Cerebros. Tormenta de Cerebros. Gracias.